¿Qué es Renault Captur? Característico con los faros LED DRL en forma de C, llantas bitono de 17 pulgadas y lo que es su principal novedad, la carrocería de color bitono, muchísimas combinaciones, un techo marfil, un techo negro con otras combinaciones de colores en su parte inferior. Un SUV muy equipada en cuanto a seguridad, con control de estabilidad, control de tracción, heel start assist, cuatro airbags en todas sus versiones, anclajes ISOFIX para dos asientos de niños traseros y una dotación de tecnología y confort muy completo, entre los cuales se destacan media nav con cámara de estacionamiento, sensor de estacionamiento trasero y muchísimos más. Para aquellos que quieran ser los primeros dueños de la SUV compacta más nueva de Renault Argentina, los invitamos a todos los concesionarios Renault para reservar su primera unidad previo al lanzamiento.